El sonido de Ángel Barrios presenta a el mexicano Leonel Hernández Música Yo tenía una chamaca que estaba rete bonita Cuando se estudió los juegos pero se subió solita Quiero ir a Viernes Santo que me la tope en el agua Pero llevo su mamá bastante muy llena y enojada Me decía que la dejara porque yo era casado Porque ya tenía su novio y iba a nacer bien casado Pero luego su papá llegó con pistola en mano Me decía que me bajara a pelear, no sé, me llamo Pues al definir las cuentas fue lo vi, lo margarito Pues el frito terminó al llegar mi compadrito Luego me fui pa' mi casa y me puse yo a pensar Que chamaca tan bonita nos quería hacer pelear Que chamaca tan bonita nos quería